Bueno, vamos a hacer este ejercicio que se llama configuración de una conexión WAN mediante PPP. Simular conexiones WAN, demostrar los beneficios de utilizar un software de simulación, probar los efectos de la implementación de nuevos dispositivos pronto por la IGR, utilizar el software de simulación para probar nuevas configuraciones. Si la empresa XIZ tiene pensado ampliarse pronto, ha planificado la apertura de una nueva sucursal que se conectará a la red principal de la compañía a través del ISP, o sea a través de este. Esto requiere la actualización del router R0, que es este, de la red existente y la adquisición y configuración de nuevos equipos. Además, está interesado añadir conectividad inalámbrica. Por último, se ha configurado algún tipo de seguridad básica. El administrador de red le ha proporcionado al usuario un modelo simulado de la red actual y un diagrama de la nueva red ampliada. Se le ha solicitado que modifique la simulación existente para verificar que los nuevos dispositivos y configuraciones funcionarán de la manera planificada antes de comprar nuevos equipos y realizar cambios a la red activa. Si antes de empezar a comprar cosas y ponerlas, las simulas. Dice paso 1, actualizar las interfaces de WAN en el router 0. Dice, me voy al router 0, dice retire el módulo WANNM4AS. ¿Qué será este? ¿Qué será este? Ya está, lo arrastro aquí y lo quito. Dice, agrega un módulo WIC2T en el log 0. WIC2T en el log 0. Aquí. Agrega un módulo WIC2T en el log 1. WIC2T en el log 1. Vale, ya lo actualiza. Muy bien. Dice, volver a conectar los enlaces WANN en el router 0. Claro. A ver, con desconectar eso, me lo ha cargado los enlaces. Entonces me dice, conecte S0, 0, 0 de R0 a S0, 0, 1 de R2. Pues venga. Una conexión normal. Y tengo que conectar de aquí el S0, 0, 0. Bueno, que está ocupado. Si está ocupado, no lo puedo coger. A ver. Espérate. Lo voy a encender ahora. Voy a decir, ahora me deja. Que está apagado. Venga, otra conexión. De aquí. Pues no, por si no me funciona, voy a coger el 0, 3, 0. ¿Vale? No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Pues este sí me deja. Del auxiliar al S0, 0, 1. Que es este. Bueno, voy a dejar este que me deja conectar. Automáticamente y ya está. Y el salón se conecta al bueno. ¿Vale? Mucho mejor. Dice, conecte S0, 0, 1 de R0. No está. Así que voy a coger un automático. Al 0, 0, 1 de R3. O sea, de aquí a aquí. ¿Vale? Perfect. Dice, reconfigurar los enlaces WAN en el R0. Pues me tengo que meter aquí. Tengo que meter la configuración. Pues. Si no me deja es complicado. Vamos a ver. Si la apago. No. No me deja. Bueno, pues como no me deja configurarlo manualmente. Voy a probar la conectividad de la red. Entonces, el símbolo del sistema de PC0. Que está aquí. Para hacer pie al servidor web. El servidor web es este. Me deja ver la IP por lo menos. 192, 168, 3, 1. Faja Ethernet 0. La IP es 192, 168, 3, 250. 192, 168, 3, 250. Para comprobarlo. Me meto aquí. Hago PIN. A. PIN 192, 168, 3, 250. DEDRES Lots. PIN 192, 152. Si no. 202, 168, 258. 122, 168, 428, 237, 238, 238, 238, 248, 238, 242, 238, 248, 259, 248, 248, 248, 258. PIN 192, 249, 249, 259, 258, 258, 279, 248, 249, 258, 249, 259, 258, 259, 258, 269, 259, 258, 249, 258, 249, 258, 2623, 279, 258, 268, 269, 218, 259, 254. 269, 279, 269, 258, 259, 258, 268, 24例えば 259, 26 этом images. No A ver si Se conecta la IP Y si intento hacer pin desde aquí Hasta aquí A ver desde aquí Desde aquí si llega O sea que desde aquí puedo llegar hasta aquí Pero desde aquí no Yo he probado con este Y del 3 también Bueno Voy a borrar este Y voy a poner otra vez Vamos a ver Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de este, a este. Vamos a probar otra vez. No. Vamos a probar otra vez. Es terminado, que eso no se conecta, vamos a hacer los demás. Dice, no creo que es un nubo router 2.811 entre ISP y SWIFT 4. ¿Dónde está el SWIFT 4? Switch. 1, 2, 0, 3. Ok. ¿Es el SWIFT 5 o SWIFT 4 o no hay? En fin, vamos a suponer que haremos esto. Vamos a ver. Router 2.811 aquí. Un módulo WIC 2T en el 2, 0. Voy a apagarlo antes. Ahí. Ya lo encendemos. Y ahora que conecte el router con el ISP. Tiene que ser con uno de estos de C, desde serie hasta serie. ¿Vale? Y luego. Y luego. Y luego. Esperate, este no puede ser. Se conecte. No. De este voy a coger el FA02, 024, al FA00. Y luego tengo que conectar el router 0, de aquí, de aquí. Para este no me voy a dejar hacerlo automáticamente. Tengo que hacer uno de C. El serie al serie de aquí. ¿Vale? Y así tendríamos la red. Bueno, habríamos conectado por lo menos esta parte de la red a esta parte de la red. Y ya está. De forma automática. Y ya está. Y ya está.